Arrancamos con la información de las autoridades municipales, analizarán el tema de las ladrilleras en la entidad, sobre todo en el tema ecológico, así lo dio a conocer el capitalino Javier Nava Palacios. El alcalde de la capital, Javier Nava Palacios, señaló que se estará revisando el tema que se tenía con las ladrilleras que existen en la ciudad, puntualizando que se estará conformando un comité consultivo en materia ecológica, el cual estará supervisando este tipo de lugares. Nava Palacios señaló que existe la posibilidad de otorgar algunos predios a los ladrilleros, concreto, que se busque al igual que en el centro histórico, un reordenamiento para que ellos puedan continuar trabajando sin tener mayor complicación y así evitar un poco las afectaciones que existen por la realización de esta práctica. Se va a crear el comité consultivo en materia ecológica en estos días y vamos avanzando también, hay diálogo, lo que estamos haciendo es una supervisión estrecha de los propios ladrilleros y sí, sí, es un tema que hay que ir mucho más hacia adelante. Estamos revisando también la cuestión de predios para ver si hay la posibilidad, todavía no es un hecho, pero estamos revisando qué predios existen y que puedan ser parte de un esquema de reordenamiento igual. Poder ofrecerles a ellos la posibilidad de que se establezcan en otro lugar en donde no haya, digamos, las afectaciones que existen y poder ser mucho más puntuales en la supervisión del material que se utiliza para hacer los ladrillos. Con información de Manuel García, para Noticieros, Luis Potosí, Brisa Jainez. Gracias. Gracias.